muy bien amigos de su canal salvadora en el campo proseguimos por acá desde ganadería que es en el amoroso vamos a mostrarle un grupo de terneros destetados ya en sus diferentes cruces o razas vea contando giovanni qué tipo de cruces o razas podemos ver acá acá tenemos 5 razas se puede decir tenemos este ternero que es guir puro y tenemos en castes también de bronce con guir tenemos en castes de holding con guir y tenemos un torito indo brasil y tenemos un indo brasil con guir muy bien que aquí hay varias varias cruces para allí el cliente va a escoger la raza o el cruce que le convenga para sus animales y mira hablando sobre estos rasos y cruces mencionaste que hay cinco en sí podría explicarnos una por ejemplo a una este en que en que le beneficia se cruce más que todo bueno como les repito el cruce de guir es el que necesitamos cruzar con razas europeas o lecheras que si cruza guir usted lo que va a obtener es un guirolando y si cruza guir con bronce lo que va a obtener es aquel torito que está allá atrás que tiene mucha leche y mucha resistencia y los hijos de ellos van a ser bastante grandes porque iban a ser buenos en la pesa entonces es lo que tiene que tener un ganadero en mente que si es para descarte tiene que ser pesado el animal y le va a dar buenos resultados y pues si es para leche pues le va le va a mantener la leche estos animales o estos cruces sí porque mira prácticamente hay cruces que quizás uno no los ha visto y por ejemplo tú como ganadero este no solamente los vendedores no es un creador de la raza guir y otras razas y cruces también ya viste de primera mano lo que si te funciona y no vea sí claro claro vaya por ejemplo yo tengo hermanas de este ternero porque este ternero es hijo de mi toro guir con una vaca bronce yo tengo hermanas de ella de este torito que de primer parto me han dado 18 botellas y una novilla de 18 botellas cruzadas es muy buena ya en el segundo y tercer parto va a desarrollar estas novillas 25 28 botellas de leche entonces eso es lo que se necesita acá en el oriente o en los lugares que son muy calientes pues el animal si es muy puro acá se nos va a arruinar de la raza europea o se muere o se enferma entonces estos animales ya cruzaditos ya está menos enfermo pues y esa es la ventaja y la ganancia de un ganadero que no se le muere el ganado no es cierto es cierto y van y que bueno mira que prácticamente se ha sido muy funcional esto estos tipos de cruces por ejemplo este que tenemos al frente ya es puro el animal no no él es un cruce de guir con indobrasil es un animal muy bueno en su en su cruce si le ve la oreja le ve el color le ve la pata dando un poquito golpeadito de una mano pero pero si usted le ve tiene muchas características una buena jiva entonces este animal cuando engorde va va a ser la vista de él va a ser muy buena entonces eso es lo que se busca en el animal cárnico porque este animal no lleva leche pues si alguien dice que este cruce lleva leche es mentira aquí lo que está llevando es carne y para raza puede sacar bonito color bonitos chivos que lo que tiene que buscar el ganadero que no tiene razas puras es que si con un toro regular las crías se las pagan a 200 dólares con un buen toro lo que va a ser buscar es que las paguen a más de 400 dólares a 500 dólares entonces esa es la ganancia que obtendría un ganadero que tenga ganado encastado mejorando porque el ternero o el chivo como llamamos acá en nuestro país cuando es más bonito más de oreja un pelo más fino el que compra el ternero le gusta más llama más la atención en vez de comprar un ganadito peludo cachudito y todo eso no le va a dar mucha rentabilidad y aquí vemos estos por ejemplo que van desfilando ese es un ese es un chivo muy especial es un girolando rojo ese es hijo de vaca jortín roja con un toro guir él es un de inseminación artificial de un toro guir de brasil igual estos tres son de inseminación artificial entonces y las madres de ellas son de cubetas de leche pues entonces aquí lleva garantía la persona que los va a comprar que las hijas de ellas de estos toritos las hijas van a ser muy buenas para la leche y van a tener mucha resistencia y la ventaja del animal guirolando es que la la longevidad o o la edad de ellos reproductiva es muy grande creo que es de las razas que duran más en lactancia y duran más en edad dando leche la vaca porque estaba viendo unos reportajes estaba estudiando un poquito de la raza guirolando y estas vacas la vida promedio de ellas es de 15 de 15 años entonces qué quiere decir esto que la lactancia de ella y el ganadero puede tener los 10 años una vaca por ocho años y no y no va a tener pérdidas a menos que se le arruine verdad pero nosotros siempre trabajamos con fe que lo que vamos lo que estamos produciendo va a ser bueno y que nos va a dar rentabilidad primero porque dios nos va a bendecir y segundo porque nos vamos a esforzar al máximo cuando nosotros empecemos a mejorar nuestro jato canadero decías que ese color no es tan típico que mencionaba el parece que el guirolando ese que saca si es que el guirolando rojo se puede utilizar bastante en ganado jersey en ganado por pin rojo en ganado bronce o en ganado encastado que tenga color rojo o rojizo o bermejo entonces ahí le van a salir unas novillas muy bonitas muy bien pigmentadas y muy buenas en leche sí porque a veces el color típico que ves es por lo menos he visto dos verdad el sardo un poco sardo pero este no lo había visto mira si no no es muy bonito yo tengo dos toros ahorita tengo un toro ya trabajando y tengo este toro que tiene diez meses que ya en unos cinco meses ya va a ser un toro y ya va a estar trabajando ya ya en producción es de inseminación vea este él es de inseminación artificial muy bien cuántos de estos animales todos los tienes en venta verdad todo esto de este grupo ya está destetado ya están en venta voy a mostrarles uno por uno amigos porque quizás se quedaron con la duda si le mandan una foto a giovanni para que lo vea le voy a ir mostrando uno por uno para que pues los aprecien mejor y así pues les sea más fácil identificarlo y